Guiados bajo la premisa de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando refería sobre la importancia de las investigaciones científicas para el desarrollo de la nación, esta mañana se celebró el acto provincial de la entrega de los premios SIGMA 2020. A la convocatoria de investigación científica e innovación tecnológica, estudiantes y jóvenes investigadores y tecnólogos, se sumaron numerosos estudios, de los cuales fueron aprobados un total de 60 trabajos, relacionados todos con la medicina, eficiencia energética, suelos, sociedad, medio ambiente, agricultura, educación. Esta distinción es hoy de referencia y de estímulo para la comunidad científica, así como una exhortación para nuevos desafíos en el campo de la investigación científica e innovación tecnológica. En muchas ocasiones, los reconocimientos no resumen todo el esfuerzo que conlleva un aporte de esta naturaleza. No obstante, son válidos y necesarios, pues brindan respuestas concretas para la economía y la sociedad con un marcado impacto científico, económico y político. Los jóvenes también tuvieron gran participación y su aporte a la ciencia, la innovación y la tecnología fue reconocida en este acto. Crear hombres y mujeres de ciencia fue una de las premisas de la Revolución Cubana. Hoy, cuando el mundo se encuentra luchando contra una pandemia altamente letal, agradecemos a quienes, a través de las investigaciones, la innovación y la tecnología, han contribuido no solo a preservar el derecho de la salud de todos los cubanos, sino también enfrentar al nuevo coronavirus en mejores condiciones. Marían Cueto Groero, Notisur.